Pasan treinta y cuatro minutos de las ocho de la mañana y ya estamos en contacto con el periodista e integrante del equipo de investigadores de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Walter Pernas. Walter, muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Walter, antes de entrar concretamente en el trabajo que se hizo en torno al caso Amelia, queremos consultarte quiénes conforman el equipo de investigadores de la Institución, cuántos son y de qué profesiones. Bueno, el equipo de investigación de la Institución Nacional de Derechos Humanos se forma en el año 2020 y se fueron sumando paulatinamente, al principio éramos solamente dos, Fabián Bernal y yo. Bueno, luego se sumó Fabián Covacic, Lourdes Rodríguez y Mauricio Pérez últimamente. Eso seríamos el equipo chico, digamos, después en realidad el área de búsqueda es mucho mayor, hay mucha gente trabajando y bueno, son dos equipos dentro del área de búsqueda, el equipo de investigadores y el equipo de antropólogo, digamos, para decirlo de una manera más sencilla. Todos periodistas, Walter y Fabián trabajando desde Argentina, ¿no? Sí, exactamente, nosotros venimos del mundo del periodismo, usted ya nos conoce, sí, sí, eso es cierto y eso ha ayudado un poco a imprimirle una filosofía y un método de trabajo que ya veníamos haciendo por investigaciones para el periodismo, pero acá somos como investigadores en realidad. O sea, ¿cuál es la diferencia? Pertenecemos a una institución del Estado, estamos dentro de la búsqueda que implica una reserva muy grande de todo lo que haces y no publicamos, digamos. En realidad vamos a conocer los hechos cada vez que algo lo amerita y que la institución decide hacerlo así, publicarlo únicamente. Ahora las noticias sobre este caso en particular, sobre la identidad de Amelia, fueron llegando como de a poco, ¿no? Primero aparecieron los restos socios, esto fue el 6 de junio de 2023, a mediados de ese mes supimos que se trataba de una mujer, pero no más datos que eso. El 21 de julio se informó que si bien se había podido descartar que se tratara de María Clara García de Gelman o de Elena Quinteros, no se había podido llegar a la identidad tampoco, ¿no? Y así hasta, bueno, hasta ahora, hasta este martes, casi un año después de que se descubrieron allí los restos. ¿Cómo fue el trabajo del equipo de investigación de la institución durante este año, durante este periodo? Bueno, primero hay que recordar que esta es la primera vez que sucede algo así, ¿no? Que se descubre que si hayan los restos de una persona, en los análisis que llegan de la investigación por ADN, los análisis genéticos, llega una respuesta que no es la que uno espera, ¿no? Que es la identidad de la persona. Para nosotros fue algo totalmente nuevo cuando el EAF responde, no es posible identificar, cotejando todo el patrón de ADN que, todo el banco de ADN que se tiene, no daba una identificación. Sin un descarte, como decías vos, ni Gelman ni Elena Quinteros. Bueno, a partir de allí, en realidad, nosotros, para ser sinceros, el equipo de investigación tenía una hipótesis contundente, muy fuerte, línea de trabajo, de que se trataba de Amelia Sancur. Esto es en función del contexto histórico, de documentación, particularidades de los restos, cruzamos información, contestamos con familiares de detenidos desaparecidos. Para nosotros la hipótesis de Amelia Sancur era muy fuerte, por eso, la verdad, que fue como un balde de agua fría ese día. Y, bueno, en los hechos, esa misma noche nos pusimos a trabajar y al poquito tiempo teníamos algunos resultados porque queríamos seguir esa línea de trabajo sobre Amelia Sancur. Necesitábamos descartar absolutamente que fuera Amelia Sancur. No era alentador el panorama en ese momento. Y, bueno, lo que sucedió en los hechos fue que la organización familiar de detenidos desaparecidos tenían una información de que no existían familiares con respecto a Amelia Sancur. Así arrancamos. Pero, en realidad, empezamos a hurgar y ahí un poco sigue. Ahí está el trabajo un poco periodístico, ¿no? O el perfil que uno tiene para las investigaciones. Y, bueno, definitivamente se encontraron algunos sobrinos que nadie sabía que existían. Esa es la realidad y, felizmente, eran cinco personas picadas. Una en Paisandú y cuatro estaban en Europa. Trece en España y una en Italia. Eso ya era alentador porque para nosotros definitivamente necesitábamos descartar que fuera Amelia Sancur y si sumábamos muestras para los análisis de ADN íbamos a poder descartarlo o, bueno, entrar en la línea de trabajo o mantener la línea de trabajo que teníamos, que teníamos ese nombre por toda la investigación preliminar. Bueno, nosotros, el fiscal Ricardo Percivale, ante, bueno, el resultado negativo que nos envía LA, conforma una mesa de trabajo. La mesa de trabajo se conforma con Fiscalía, naturalmente, el equipo argentino de antropología forense, el equipo de antropólogos y el equipo de investigación como parte de la Institución Nacional de Derechos Humanos que es la que activamente participa de esa mesa y familiares detenidos aparecidos en la organización. En esa reunión de trabajo, el equipo de investigación le pide a Leaf, le pregunta a Leaf, en realidad, si era posible hacer una comparación para ADN, un nuevo análisis, pero mitocondrial. Es decir, estudiar solamente los genes que bajan por parte materna. Bueno, ¿está bien? Eso fue lo que nosotros solicitamos y nos dijeron que, bueno, que quizá definitivamente era para descartar que fuera en realidad San Francisco, pero que el trabajo así iba a hacer. La fiscalía, el fiscal Percivale, apoyó esta petición en Leaf de buena manera, evidentemente, y lo hizo. Y así aparece un resultado, así aparece un resultado de coincidencia. Un primer resultado de coincidencia. Esto es, hace ya algunos meses, un primer resultado de coincidencia. Pero los marcadores, es decir, los umbrales de marcadores para poder llegar a determinar, como en este caso se hizo después, un 99.99%, en ese momento no eran, no yo llegaba a la certeza de que fuera Amelia San Francisco. Aunque había una coincidencia por el análisis de genes que bajan por parte materna, el análisis mitocondrial. Así el EAG es cuando, bueno, solicita si podemos sumar más muestras de sangre, por ejemplo, y también, si fuera posible, en primer lugar, en realidad, sumar los restos de la madre de Amelia Sanjurjo, para poder hacer un análisis más contundente, digamos, ¿no?, para llegar a ese umbral. Esto no fue posible. En realidad, el equipo de investigación encuentra dónde está la madre de Amelia Sanjurjo, en el cementerio del norte, en el panteón de Casa de Galicia, encuentra los archivos, encuentra el lugar exacto donde debería estar, pero en los hechos no se la encuentra. O sea, una cosa dicen los archivos, otra cosa fue la realidad. Allí hubo colaboración de mucha gente, de la Intendencia, también de Casa de Galicia, cediendo los archivos, pero no se la encontró. La Brigada Solidaria del Zunca ayudándonos también a oportunidades logísticas, digamos. Walter, te perdimos ahí en esto último, si podés repetir. Se trancó un poquito. Estamos teniendo un problema con Internet, quizás. Un pequeño problema con la... A veces nos juegan una mala pasada, a veces, las líneas de Internet, pero ya vamos a estar recuperando la comunicación con Walter. ¿Te tenemos al otro lado, Walter? No, me parece que no. Capaz que tenemos que hacerlo telefónicamente. La ventaja, ¿no?, de tener la comunicación vía Mito, vía Zoom, es que, bueno, que estamos viendo a la persona como si estuviera aquí en el estudio. La desventaja es que Internet a veces juega una mala pasada. Qué cosa, Che. Bueno, pero así como lo veníamos contando ayer, porque había explicado algo, ¿no?, tanto Percivale como Luciardo, sobre todo, ¿no?, quien está allí liderando el equipo de antropólogos de Uruguay. Esto que cuenta Pernas sigue en esa línea, ¿no?, de lo complejo que fue, y por esto hablábamos de casi un año, ¿no?, habla de familiares en el exterior, de familiares en el interior, que en principio la organización Familiares no tenía idea de que hubiese justamente familiares de quienes se pudiese extraer muestras de sangre. Exactamente, unos sobrinos. Walter, ¿te tenemos ahí de otro lado? Sí, por teléfono, es inestable, acá en esta parte donde estoy ahora, es inestable un poco la comunicación. No sé dónde perdieron el día Corunilo, contando un poco... En la brigada, que los ayudó mucho también, la brigada del Zunca. Bueno, en los hechos no se pudo encontrar ese cuerpo, pero sí se avanzó con la investigación del equipo, y sí se puede, se encontró a una tía de Amelia, se pudo exhumar, y bueno, fundamentalmente se pudo exhumar ese cadáver y extraer muestras por parte del equipo antropólogos, y además se hizo todo un trabajo para poder conectar con los sobrinos que estaban en Europa de Amelia Sanjunto. Había una sobrina en Paisandú, que fuimos a tomar la muestra a Paisandú, y después sus hermanos, que estaban viviendo en Europa, algunos en España y otros en Italia. Ese proceso fue relativamente largo, pero para los tiempos que nosotros manejamos, de hecho no lo fue. Allí hubo mucha colaboración, obviamente, del equipo argentino de Antropología Forense, y de la Cancillería Argentina, de los consulados tanto en España como en Italia, y finalmente las muestras pudieron llegar al laboratorio de Córdoba, donde se hicieron los análisis. Así que ahí contábamos ya con una muestra original de la hermana de Amelia Sanjurjo, con una muestra de la exhumación del cadáver de una tía de Amelia Sanjurjo, y con las muestras de los sobrinos de Amelia Sanjurjo, muestras de sangre, ¿no? Walter, y cuando se contactan... Y bueno, así es como se llega al cortejo que da hoy un 99.9% de certeza de que es Amelia Sanjurjo. Walter, cuando se contactan con estos sobrinos que están en el exterior, también hablabas de hermanos, ¿ya estaban al tanto de que se manejaba el nombre de Amelia Sanjurjo? Bueno, no. Bueno, a ver, para todo familiar, todo familiar, cada vez que aparecen restos, quieras o no, uno termina pensando, bueno, ¿podrá ser? ¿no podrá ser? O sea que en realidad eso se respira. En este caso, cuando inmediatamente se supo que se trataba de una mujer, todos aquellos familiares que tienen en su entorno familiar una desaparecida de manera forzada piensan que puede ser su familiar. O sea que en realidad sí, cuando llegas, las expectativas existen en ese plano. Pero, claro, que no se tenía que hacer la certeza, obviamente. Bueno, pero felizmente hicimos el clavo, digamos, y la familia hoy puede llorar a una persona muerta que, bueno, en las circunstancias más horribles que todos sabemos que sucedió, pero por lo menos en estos momentos pueden llorar como cualquier otro familiar les daría llorar a sus personas, a sus seres queridos cuando se mueren. Pero sí estaban al tanto de que se habían encontrado restos socios y todo lo demás. Sí, 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 claramente. Sí sabían y sí sabían también que no se habían podido identificar. También, por supuesto. Walter, vos hoy hablabas del trabajo con documentos en el marco, bueno, de seguir la línea de investigación desde la institución. ¿Con qué tipo de documentación trabajan? Ah, muy variada. Absolutamente muy variada. Por supuesto que hay algunos archivos que ya, que la institución hereda un poco de las, de los distintos grupos que a lo largo del, de todo este tiempo de búsqueda se ha copiado en la Constitución para la Paz, el Grupo de Verdad y Justicia, por ejemplo. Pero es documentación también que vos vas encontrando y buscando, sobre todo, en función de una línea de trabajo. En este caso de Amelia Sanjurjo, no sé, para dar con los sobrinos, por ejemplo, nosotros tuvimos que primero dar con, por ejemplo, con material, con documentación judicial que hablaba de algunas herencias donde apareciera en algunos Sanjurjos donde teníamos que determinar si eran o no familiares para decirte algo, ¿no? Después toda la documentación que pueda tener que ver con el corte electoral, identificación civil, mucha documentación, de verdad, mucha documentación que se, que se cruce y que, bueno, de pronto aparecen algunos datos interesantes que trazan una línea de trabajo que puede, este, bueno, concretarse, es decir, llegar a buen puerto o no. A veces hay unas líneas que terminan en una puerta cerrada, muchas veces nos pasa. Walter, a raíz de, bueno, de estas dificultades que, que, que se sucedieron para llegar a la identidad de Amelia, se habían llamado a dejar muestras de sangre, ¿no? A quienes tuvieron familiares desaparecidos y no lo hubiesen hecho hasta entonces. ¿Cuánto aumentó el banco de datos genéticos con que contaba Uruguay a partir de este caso? Mirá, no tengo el porcentaje claro, de verdad, pero, yo mismo acabo de entregar algunas muestras. bueno, óseas, del trabajo que hizo el equipo de antropólogos con exhumación de cadáveres para tratar de aumentar el porcentaje del banco de datos de cual se puede comparar con ADN, acabo de entregar 18 muestras, otras 6 de sangre y así y que a lo largo de estos meses se ha ido sumando. Gente que, es cierto, que acudió al llamado y gente que también al revés, o sea que, a ver, el equipo de investigación, el área de búsqueda de la institución nacional de derechos humanos desde hace unos años, desde que arranca con estos equipos, tiene una actitud probativa, es decir, de ir a buscar, de ir a buscar ese documento, de ir a buscar esa fuente que te pueda dar información, de ir a interrogar, de ir a hablar con familiares de pronto que pueden ser, pueden llegar a ser donantes y no han ido por distintas circunstancias y en eso estamos, lo que te puedo decir es que sí, que está creciendo, que es una línea de trabajo muy importante de la institución nacional de derechos humanos y que bueno, esperamos llegar a lo máximo posible. Ustedes tuvieron que exhumar o fueron por el camino de exhumar restos que no fuesen necesariamente de la familia de Sanjurjo sino de otros detenidos desaparecidos para aumentar este banco de datos? Claro, lo que pasa es que es un trabajo paralelo. Nosotros teníamos, como te decía al principio, en la línea de trabajo nuestra era que era Amelia Sanjurjo y queríamos confirmar o descartar esa posibilidad. O sea, que hubo un trabajo en esa línea concreta con buscando a la madre, buscando a la tía, buscando a los sobrinos, eso fue una línea concreta, pero paralelamente se iba trabajando con el listado de las detenidas desaparecidas que no tenían, por ejemplo, completa en el banco que tiene en edad, no tenían las muestras correspondientes como para poder ser comparados, un trabajo paralelo. Esas muestras que yo acabo de entregar están vinculadas, son inherentes a ese trabajo paralelo. En la institución el equipo puede ser chico, pero tenemos muchas líneas de trabajo que manejamos a la vez. Y bueno, una fundamental era la línea de medios de curva, pero se mantienen otras como esta de la búsqueda de hacer crecer ese banco de formación. A partir de este caso conformaron una mesa de trabajo entre la institución, la Fiscalía Especializada de Delitos de Lesa de Humanidad y el equipo de antropólogos y familiares. ¿Qué tan útil fue esto y saber también si va a seguir funcionando de forma permanente? Bueno, fijar la hermosa mesa habrá que ver qué es lo que sucede ahora, pero de hecho sigue trabajando. es algo que se siguió haciendo porque ahí sí, no solo para el caso de Amelia Sancujo sino porque vimos que el banco no solamente no estaba completo sino que tenía poca información y por eso la mesa por la vía de los hechos yo no sé si el fiscal elaboró todo un documento formal de que esta comisión dura de que esta mesa durará hasta tal tiempo o no, creo que no, eso está abierto y yo creo que por la naturaleza de los hechos y de nuestro funcionamiento coordinado con la fiscalía, con familiares detenidos aparecidos y la institución se va a seguir dando efectivamente. Ayer en entrevista en TV Ciudad uno de los directores de la institución quien trabaja entiendo más cerca de ustedes Wilder Tyler decía que les habían llegado 117 carpetas que pertenecían a la Comisión para la Paz y que hasta entonces no tenían. ¿Hay otra información de esta comisión que a ustedes no les haya llegado? ¿Por qué esta demora después justamente de años de trabajo? Mira, yo no te puedo explicar exactamente por qué no nos llegó esa información. No tengo el dato concreto de por qué no nos llegó. Lo que sí te puedo decir es que debió haber llegado antes. Claramente, ¿no? Debió haber llegado antes. Apenas empezamos el trabajo. Si efectivamente nosotros estamos primero, Wilder Tyler es el director del Consejo Definitivo de la Institucía Nacional de Derechos Humanos es el director que se encarga del área de búsqueda. ¿Está bien? O sea, que es el referente claramente. Habla con propiedad de estas cosas evidentemente con eso. Esas 117 carpetas tuvieron que haber llegado antes. En realidad ya hay un trabajo realizado por el equipo de investigación y bueno, para estas cosas hay sarnidor, digamos, ¿no? Despejar algunos casos que ya se han hecho y mantener cierta cantidad que son muchos en realidad que se van a seguir investigando. Ya se están investigando. Por eso siempre no hay que anclarse me parece a mí al hecho de que la lista desapareció son 197 o 200 porque en realidad eso puede variar constantemente. Estamos recibiendo además de los casos que debieron haber llegado antes a manos del equipo de investigación de la institución de la Nación de Derechos Humanos se siguen sumando denuncias que atienden semanalmente personas que denuncian la desaparición de una persona o de un familiar que eventualmente puede llegar a ser por desaparición forzada y allí se traza una línea de investigación y bueno, se va investigando con los tiempos que tenemos, digamos, a veces para un familiar puede ser lento pero para nosotros que estamos dando todo por el trabajo este bueno, a veces meses no es ser lento es ser bastante rápido te diría yo. Walter, ¿y qué es lo que dicen los denunciantes? ¿Por qué se han demorado tanto en presentar la denuncia? Bueno, hay los que llegan ahora en estos tiempos que nunca antes habían presentado esas preguntas. Sí, exactamente. Sí, y bueno, mira, hay muchísimas instancias algunas porque para contarte una que es bastante frecuente familias que deciden no denunciar un asunto que desde la época de la dictadura decidieron no denunciar el tema a pesar de que sabían que esa hermana o esa tía había desaparecido. Muchas veces sucede que los familiares mayores a veces padres o a veces tíos que son los que consideran que no hay que denunciar o de ese tema no se habla porque recordemos que el dolor inmenso que generó el terrorismo de Estado puede llegar a perdurar para algunas personas hasta hoy mismo en ese sentido en el sentido de no querer hablar y muchas veces sucede que esas personas mueren mayores mueren y los que llegan a la institución son bueno las otras generaciones nietos hijos nietos primos que llegan y bueno presentan la denuncia muchas veces con una debilidad muy grande simplemente diciendo que desapareció y bueno ahí se traza una vinculación si estaba si estaba no vinculada por ejemplo a alguno de los partidos perseguidos por la dictadura si tenía militancia genial militancia política si comienza así y después bueno se van descartando o incorporando un expediente de datos que bueno terminan dando mejores o peores resultados pero si se mantiene una línea de trabajo y se trata de casos en el interior o en la capital hay de todo hay de todo hay mucho en por ejemplo hay mucho en Argentina donde me encuentro ahora me encargo junto a Fabián de esta parte del trabajo y hay muchos desaparecidos no solamente en Uruguay sino en Argentina con vinculaciones claras con Uruguay decías Walter hace unos minutos que tú no podías explicar por qué se había demorado el pasaje de esta documentación de la Comisión para la Paz a la Institución Nacional de Derechos Humanos ahora ¿de quién depende esa documentación? ¿en manos de quién está hoy en día? Mirá no te puedo responder con exactitud esa pregunta a nosotros nos llega familiares detenidas aparecidas tenía parte tenía parte pero no es el a ver el el vínculo hay que entender el vínculo institucional es por la línea del Estado si vos a lo largo del tiempo tenés distintos grupos que se han encargado de la búsqueda porque así es por la ley o así ha sido por decisiones presidenciales lo lógico es que cuando te van pasando toda la información esto estuviese incorporado y bueno no estaba en la realidad no estaba por la línea institucional entonces se acudió también a familiares detenidos desaparecidos que contaban con alguna de esa información que hoy podemos llamar casos a estudio y así fuimos completando por lo menos lo que existía hasta el momento más todo lo que se fue sumando en estos años que venimos trabajando ahora más allá de la labor conjunta con el laboratorio de Córdoba se trabaja también de forma conjunta con otras instituciones de la región esto pensando más que nada en las operaciones coordinadas durante la dictadura como por ejemplo el plan Cóndor con otras instituciones como cuáles y no sé de investigación así como hablamos acá del Archivo General de la Nación mira hay algunos hay acuerdos o convenios marcos si querés con diversas instituciones para manejarte un ejemplo acá con la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de Argentina tenemos un convenio marco que nos permite venir acá esta semana yo estoy trabajando acá por ejemplo y bueno hacerlos de archivos visitar personas hablar con fuentes de información pedir que se cruce información que nos ayuden algunas cosas presentaciones judiciales hay un trabajo muy importante en ese sentido en el marco de algunos acuerdos es más que nada si me decís a nivel internacional es más que nada con Argentina por razones lógicas más del 60% de los desaparecidos de las personas detenidas desaparecidas uruguayas han sido detenidas desaparecidas en Argentina es lógico que estemos acá que el trabajo nuestro sea proactivo que haya convenios marco y convenios ad hoc para este tipo de cosas y los estamos haciendo no es tan frecuente si te preguntás tipo con Paraguay o con Chile bueno también pero también se pueden realizar y muchas veces se han realizado algunas gestiones particulares pero no en el marco de grandes convenios como si tenemos por supuesto con Argentina decía también Walter esto de bueno si bien somos un equipo chico lo damos todo se precisaría más gente trabajando en las investigaciones con qué presupuesto cuenta la institución para esta tarea no tengo los números eso no yo de presupuesto no te podría hablar ahí es Wilder el que Wilder Tyler el que te puede pero si el trabajo podría ir mejor con un equipo más amplio bueno mira uno quisiera tener siempre un equipo más grande para estas cosas también ahí tenés razón hay una cuestión de presupuesto pero lo fuimos aumentando o sea ya te digo al principio éramos dos después tres cuatro ahora somos cinco dentro del equipo de investigación pero después también tenemos abogados gente que se encarga de la logística a todo el equipo antropólogo que se viene trabajando mucho antes que nosotros por ejemplo bueno sí se puede ir en ese camino se puede ir en ese camino pensemos en el en el en el quinquenio que viene se puede ir por ese camino yo no te digo que no este sí si me preguntás si me gustaría que el equipo fuera más grande y atender más líneas de trabajo al mismo tiempo y yo te tengo que decir que sí obviamente y yo creo que Wilder Tyler también diría lo mismo ahí puede haber razones de presupuesto pero esa pero esa pregunta puntual sobre el presupuesto es para Wilder bien Walter Pernas integrante del equipo de investigadores de la institución nacional de derechos humanos muchas gracias por esta comunicación les agradezco mucho a ustedes gracias 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 por ver el video.